Muy buenas a todos gente, que tal, como estamos Aquí Necro, con el light diario Vamos a jugar un poquito de hola Que coño es eso, hola El buen GAP, en top Pues nada Tienen un Jinzau en la jungla Así que tengo que tener un poquito de ojo Y de cuidado, sabes Esto es lo que tienen El buen GAP, el buen G El tema es lo que os digo, tengo que tener cuidado por el otro Y bueno, este no me preocupa mucho La verdad, LG De momento Ahora hay que ver después Epa Solo que tengo que tener cuidado con el Con el Jinzau, sabes Venga coño ya Bueno, bueno El buen GAP Hacía que no hubiera un GAP Bueno, es que siempre suelo ir a mid, ¿no? El G No sé Pero vamos, que cuando sea nueve Se va a acabar la tontería, pero vamos Rápidamente Bueno, a ver Primera sangre, muy rica El Víctor Otro que no se ve Y en la rotación se van al coño A ver si veis una partida entretenida Hombre Una de esas ahí que están reñiditas Que son las que molan El tema es que el cabrón del G Con la cura esa que tiene, ¿sabes? Para destruirle No es fácil, ¿eh? No es nada fácil Pero bueno, el Olaf es poquito a poco Y cuando ya eres nueve Ahí sí que destruyes Pero vamos Que se te va la olla Ese, ese, cuidado Que va el Mega G A haceros ahí el El que te cuento Epa Uno por otro Muy rico Ahí está, ahí está El Mega G Ya ha vuelto con el War y con todo Vaya pro A ver si se cree que le voy a dejar aquí farmear ¿Sabes? Free farm No jodas Uh, se ha quedado En la miseria, ¿que no? Me ha tirado el lignite y todo a mí Está apañado Voy a matar esto rápido Y me voy Por si viene a ser otro Que no me fío ni un pelo Vámonos de aquí Que ya tengo pasta No, voy bien de farm Muchísimo mejor que él A ver mis compis ¿Cómo van abajo? Están un poco en la mierda, ¿no? Venga Piedra filosofal Está muy rica Y otra poti ¿Qué cojones? Ahí vamos Es que el G no me mata O sea, quiero decir Si dejo que me desgaste en plan ahí infinito No, vamos De otra manera no debería matarme Mira el este Ese va a bot Ahora puedo aquí liarla un poco Eh Oh Ahí estamos ¿Cómo me lo he llevado? Dios mío Destrucción Destrucción Destrucción, dice, ¿eh? Si es que el Olaf sabe de cómo es esto Sabe cómo funciona La buena destrucción Ahí vamos Eh A curarse, a curarse A curarse, a curarse Coño Ah, el ten Eh, ¿habéis visto el tenoviking? ¿Lo conocéis alguno? Os lo voy a poner en la descripción Es de donde salió el baile de este De un nota esto brillado, ¿sabes? Tiene todo el arte Sí, sí, tira, tira Anda, tira El tema es eso Que es que se cura y se cura full Mírale, ahí está full Cago en la puta que parió Ah, el tema es que el G Pues quizás yo no le mate Hace free farm, ¿sabes? Farmea de gratis, eso sí Y yo también ¿Qué coño? El buen G Que te pongo hasta arriba, niño El tema es ese Si se pira y se cura Mira, ahí está otra vez El cabrón Pues no le voy a matar Lógicamente no le mato Es muy pesado Es un personaje muy pesado Van ganando ellos 2-5, ¿no? Eso parece Mira el que te cuento Mira este, mira este No me jodas ¿No le he matado? Madre mía No le he tirado el Ignite ¡Dios mío! ¡Qué mal! No me puede estar pasando esto a mí Tiene cojones ¡Dios mío! Pero si le he dado A la puta de No me jodas Eso sí que es suerte, coño Y lo demás es tontería Me viene a gankar A un cuarto de vida Y no le mato Flipas Buena esa, buena esa Te matan Pues empiezo Empiezo, vamos Con el Mega Fade Para variar Venga, otro por ahí muerto Toma un doble Muy rekin La que estamos liando 3-10, ¿eh? No estamos dando uno Ni nadie Ni yo, ni los de mi equipo Ni nadie Me tienes ya hasta los cojones Te lo digo desde ya Cúrate O te destruyo Coño Ahí, ahí, cúrate ¿Una torre fuera ahora? Sí, unos cojones ¿Te crees que te voy a dejar que estés ahí? No te jode Pero ya estoy pensando en ese tío Como ha vivido No se lo cree ni él Vamos a poner el War Si ya te digo Yo de farm voy De puta madre Vamos, ahora fijo Que estás OP Venga, coño No jodas La otra ahí con el teleport Por de los cojones Venga, coño Por lo menos me ha cargado ese Flipao Ahí danse Pasos por la Por la torre No jodas, loco Bien hecho ¿Qué tienen ellos? Pa, 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 pa Ve ¿Qué coño? Esta partida voy a full Pero a full, a full Ya verás El buen Víctor Hola Si te ha volado Dios mío Te ha puesto hasta arriba Se hace a los dos Se los hace Toma Otro doble Esa tía va a 7-1 Por eso me ha matado a mí Si no, de que me mata Hola 7-1 Está muy fedeada Pero vamos El mega fed 0-4 A mí me ha matado también Y luego se ha hecho otro doble por ahí Pues echa cuentas Y mid, mirad Cómo está mid De creep Menos mal que tengo el este Puff Es buen ulti, loco A mi línea siempre vienen mazo de peña Luego Los míos no Mátale, loco Dale ¿Dónde están? ¿Por qué tienen miedo? Si le tiras el ulti Lo destruimos Amigo Ah, que no lo tenía No lo tenía No lo tenía Coño el creep Cojones Mira ese Mira ese Que se da toda la vuelta Este está por aquí Ya verás Seguro que entra por aquí No te extrañe Que entra El cabrón Del chinín 5-14 Pero qué palizón nos están dando Madre mía Ahora hay que hacerse pentas Y cosas de esas, gente Venga, go Mira, cata Madre mía ¿Habéis visto? ¿Habéis visto el daño? Dios mío Si es que es nivel 11 Madre mía El daño, chaval Qué puto arte Loco Ya me tienes hasta los cojones Pesado Corre, corre, corre Corre ahí como En plan un poco maricona ¿No? Que me va a matar Que está a mitad de vida Y aún así me mata Venga, coño No me jodas Qué ganas de matar Pesado Una ayudita en top De vez en cuando Que, ¿sabes? Me viene la Catalina Me viene el otro Me baja la vida Luego ni Peter me ayuda, loco ¿Por? No entiendo nada ¿Soy el amigo de los niños? Coño Ahora, ahora Subís ahora todos, ¿no? Venga, coño Cuando me van a petar La puta torre No jodas Buena, coño Buena Sí, señor Muy buena Ahí está, coño Remontando ese 8-15 Casi nada Y mirar bot, loco Voy a bot No me jodas Venga, me quiero pillar El macete helado Aunque debería pillarme Resistencia mágica A lo mejor lo primero, ¿eh? Porque con esa Catarina Que va a tirar un ulti Y se va a cargar Mira, madre mía Hola Si va 7-2 y 100 creep Al minuto 16 Tú verás A ver eso Como lo remontamos Esto no se remonta Ni para atrás Yo creo, vaya, ¿eh? Habrá que ver Que sí, coño Que todo es remontable Que nunca se sabe Destrucción Se aproxima El poder De Lopfa Destrucción Pero... Hola Gente, ¿en serio? ¿Qué está pasando, loco? Que no entiendo nada Dios mío Me cago en la puta Me he tenido que cargar a la Catarina Mira, mira, mira A tomar por culo Madre de Dios Acojonante Venga, venga Agente Gowin Ah, no 8-3 4-0 5-2 Si este tío Que no ha hecho nada Arriba O sea, quiero decir ¿Sabes? Me cago en la puta ¿Qué parío? Venga Al rico farm Esto sí que es rico Madre mía Todo lo que hay aquí Tiro un par de hachazos Y me quedo tan a gusto Vamos Vamos ahí, vamos ahí Yo voy a seguir farmeando Pero a full No lo siguiente Que se hagan el dragón y lo que quieran Yo voy a estar a lo mío un rato Porque 9-20 Es un poco, pues eso, ¿no? De aquella manera Y sigo, sigo Go, 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 go Voy a farmear Esta partida Como no farme No tenemos ni oportunidad Más que nada porque Se supone que tengo que tanquear Entre comillas Y me van a volar Pero ahora vamos A destruir Me piro Ya tengo esto Que ya lo sé Que me tengo que ir Tranquilidad, gente Un poquito de esto Mira la cata Con 400 de AP En 20 minutitos Qué ricos La hostia, puta Esto sí que es para decir La cata mete, eh Ya te digo Bueno, hecho otro yo también No te jode Destruyo Tenemos que ir a nuestro equipo A ver quién mata Eh Ahora mata a los golen Venga coño Ya pesaos El buen ulti Sí Vamos a matar Tiene que iniciar Este Pero Me cago en la puta Pero Vamos a ver Estoy hasta los cojones Venga, venga Un Un penta Te pillé Pero Madre mía Toma el por culo Hachazo en toda la cara Go, go, go Go remontada Esto se remonta Por mis cojones Que estoy con El tecnoviking Que lo quería contar antes Lo del tecnoviking No sé si se lo he dicho Sí, lo del baile Unas cosas y otras Venga, venga Go win, go win Vente, coño Yo me llevo ahí un doble Como una casa O un triple O no sé Me voy a cargar dos o tres Pero si es que Si la cata Se sigue hinchando Me cago en la puta Que parió gente Un poquito de Por favor Dios mío Mira, mira Salto y pum, pum Matarla Me van a hacer bajar Y todo Ahí estamos Buena, buena, buena Gente, coño Muy buena He ido aquí para nada Pero bueno Por si acaso, ¿no? Ya puedes correr Más te vale que no estés ahí Amiga Te pillé Ala, venga Ahí vamos Tan ricamente Me voy a pillar resistencia mágica Me tengo que hacer las fauces Esto es lo que me tengo que hacer Son 2.900, ¿no? Venga, bien Tomar por el culo ya la poti ¿Para qué quiero la poti? Si después de esto Me pudiese hacer un aguarmog Uh, señor Sería ya la hostia, ¿eh? Tengo que upgradear esto también Así pillo ya el cap también, ¿sabes? De la velocidad de O sea, perdón De reducción de enfriamientos Ah, no Ahí va Se había puesto en 40% Que tenía el azul yo o algo, ¿no? Porque si no Al rico Far Esta partida se gana Pues eso Farmeando, farmeando, farmeando Que no tiene mucho más gente Mis compis Se siguen muriendo random por ahí No es coña, ¿eh? Gente, así se ganan Muchas partidas En plan, ¿sabes? Algún personaje que pueda ganarlas O lo que sea El carry Si se pone a farmear Toda la puta partida Pues es lo mismo Puedes tener posibilidades El H ya mete también el horror 350 Más o menos O suponía No querrás pegarte conmigo, ¿no? Porque es que te pongo hasta arriba, niño A tus amigos si vienen ya no, ¿ves? ¿Qué me queda para esto, coño? Ya las tengo, ya las tengo las fauces Ahí vamos Venga Si os vais a pegar Sois 4 para 4 Yo creo Y más farmeo Y más, y más Y a tomar por culo Si no lo quiere el carry Ya lo cojo yo No te lo digo yo Buena esa Back, gente Back, back Madre mía Te mataron Ahí vamos Me tenéis hasta los cojones Venga, ahí se cuadra Vamos ahí Vamos, gente Matar, matar Coño, destrucción Pero, Dios mío, no corráis Ahí estamos Bien, bien, se ha quedado pillado Se ha quedado y pillado El Víctor tiene menos DPS Que mi abuela Pero no pasa ni media Venga ese flash Venga, venga Bien, 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 bien Esto va a ser remontada épica De las que nos gustan Yo creo, a lo mejor Yo a vivir Yo les he destruido Más vida, más vida Más vida A full Lo que es a full A tomar por culo igual Ahí estamos Ya está Si yo necesito aguantar Y vivir Ahora ya después de esto Me voy a pillar a uradear esto ¿Sabes? Para correr Coger a alguien Y ponerle Pero vamos Lo que es la cara Como un pan Al que le pille Le tengo que destruir La cata es una buena opción A este Si le deja funcionando Con el ulti que se resetea Se hace todo el equipo también Por eso le he fucuseado Le tiro al ignite y tal Anda, farmme ahí arriba, amigo Víctor Que está sin la mierda, cabrón El tema es Si nos pegamos Y me fucuse en a mí Hasta cierto punto Bien Porque mi equipo Tendría que matarles Pero claro También tenemos a Malphite Ojo Que si Malphite lo hace Como ahora ¿Sabes? Focuseando O sea, haciendo el ulti y tal Bien Muy bien, ¿sabes? Coño, pasa aquí Robot Se están haciendo Todo lo que quieren Y más Pillarle, Dios mío Ahí está, qué buena Pero cuidado con la 20 Ya llegó, gente Ya llegó A ver, a tomar por culo Venga ¿Quién es el siguiente? ¿Quién es el siguiente? ¿Dónde están estos mierdas? Madre mía Como quita ya el hacha, eh Madre mía, señor Que yo soy 17 Métete ya, eh Mirad mi equipo Y de ellos ninguno es 17 Que yo voy que te cagas De farmeo En comparación con Con eso Como empecé Eso sí No hemos tirado ni una torre No sabemos ni lo que son Sin oracle No podemos hacernos el este Cago en la puta Que parío Sí, claro Ay, gente Azul, azul Pillarlo, pillarlo No os compliquéis Madre mía Nos lo han vuelto a robar Qué arte Go, go, go Gente, go Voy a doble, ¿no? Más rico Venga ya, coño El Mega Olaf Mira, mira Cómo aguanta Este tío Dios mío Luki dice Coño Luki Gente Si me lo he marcado Anda, amigo Lo siento Maluco es el amo Cómo puede ser el amo El robot El robot va 7-0 No me jodas Hasta ese va Hasta el support Venga, venga, gente Que esto se puede remontar Que nos sacaban El doble de muertes Ya, venga Anda, anda Anda Venga, coño Píllala, píllala, amigo Ahí está Qué buena No me lo puedo creer Que no la vayáis a matar Buena, buena, gente Cómo lo he hecho el lío, ¿eh? Que a Lola no le matas Que tengo 100 No tengo mucha restencia mágica 100, no está mal Podría ser peor, ¿no? Ya tengo esto Y ahora va esto de canteo Y luego el ángel de la guarda ¿Sabes? El buen ángel Y eso ya es win No, 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 no Que a ese no le matáis No le matáis Ese ulti, gente ¡Ay, va! Lo han matado, lo han matado ¡Oye, tus cojones! Di que sí, di que sí Se lo hace, se lo hace, se lo hace Y al otro No, amigo, cuidado ¡Qué épico, coño! ¡Qué tensión! Estas son las partidas Que a mí me gustan ¡Mira, mira, mira! ¡Qué rico farm! Esto sí que es rico farm No jodas Y tengo doble buffo ¿Y puedo tener más cosas? Venga, gente Venir Si vienen Mira, mira Mira el hacha lo que quita Mirad, eh Ojo, ojo, mirad ¡Pum! 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 Me lo he quedado Mira, mira como corro No te lo crees Ni tú Yo tengo el puto ulti Y toma Hecha en toda la cara Estoy en la mierda, amigos Pero os voy a ayudar Os voy a ayudar, gente Píllala, píllala, píllala Venga Destructor de mundo Le tiro al Inite ¿Para qué? Porque se joda Por si acaso No, por si acaso ¿Qué coño? Y farmeo Y farmeo Casi Es que 24-7, gente Es lo que hay El farmeo En este juego es todo Matar está bien Pero el farmeo también A veces es mejor ¡Ya tengo la worm Y luego el ángel Toca un poquito de armadura Me han dicho, ¿no? Bueno Ahora esperaremos Focus Ases Y la Ose no va tan bien Me preocupa muchísimo más La Katarina Como la dejemos funcionar ¡Uy va! No, no, no No le ralentizas ¿Nos la jugamos? Eh A mi combi No le toquéis los cojones Estoy yo aquí, ¿eh? ¡Go, go, go! ¡Go, go, go! A darle Vamos, vamos Lo que es a full Pero a full Dios mío Que mira dónde están Que están en medio Si no se enteran ni del nodo Loco Que no, que no ¡Go, go, go! Que venga, que venga El que sea El de arriba Que venga Me lo estoy tanqueando rápido Ahí estamos Joder Qué over El ninja baron este Que nos hemos hecho Tenemos que pusear ahora, gente Pero lo que es Pero a full Ahora soy una bestia Para que me maten Como no maten a todos mis compis Ya verás En serio, ¿eh? O algunas de estas típicas, ¿sabes? A mí no me matan Así de primeras Ya te lo digo yo Que venga Malphite Que venga Malphite Para iniciar Mira, mira, mira 500 ¡Pua! Qué bestia estás hecho Oda, fijo Esto quita el horror Venga, coño Que me han tirado todo a mí Todo, todo me han tirado Pero Madre mía No me jodas Madre mía Y el Malphite se ha tirado Comprando en la tienda Lo que es una hora El Malphite se ha tirado una puta hora En la tienda, loco Digo, ¿ya vendrá? No, no ha venido Y teníamos valor No me jodas No me jodas, loco En serio Qué arte, coño Ay, armadura Pues es lo que te digo ¿Sabes? Luego ahí Ya no, no sé Bueno, venga No estás cagada, gente Lo de siempre N pego Ya lo digo A mí me han tirado todo Me ha tirado la cata No sé qué, tal Pero luego han pillado a A Vayne y ya Ahí sí que ya Estábamos vendidísimos Ahora ya no podemos pusear No nos olvidemos Que vamos 30-40, eh Y no hemos tirado Ni una torre, ojo O sea que Y los dragones Me he hecho yo Uno impostor y ya Es lo que te digo Si Malphite ¿Sabes? Si Malphite Estos cojones Coño, que no me salía el nombre No me refiero a él Sino al Malphite este Si inicia, ¿sabes? Bien Lo siento Pero esto me lo voy a pillar yo Si inicia y no sé qué Y tal Y le cortamos a la cata Y le destruimos Si nos pillan como ahora Que me han pillado a mí Han pillado Vayne Y en general Le han molido a partísima Pues ahí no hacemos mucho Sinceramente Se aproxima el poder De Lockfire 38% Lo casi el cap Ya no me pillo nada más De eso Venga juntos gente Pero no tan atrás Los tanques No sé qué El iniciador Aquí Gente Un poquito de No empecemos Que ganas de matar En serio Venir Venga Que inicie el este Go que son cuatro Go 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 que son cuatro Me cago en la puta que parío Que son cuatro Ahí está Si es que eran cuatro Coño Venga venga Píllame debajo de torre Píllame debajo de torre Amigo Así 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 Muy bien Muy bien Como debe ser gente Ahora sí coño Lo hemos hecho bien Si es que eran cuatro Ese tipo de cosas Hay que aprovecharlas Cuando ves un carro Y no sé qué Despistado abajo ¿Sabes? Ahí es donde hay que darles caña Que buena Dios mío Sí señor Y ahora En todos los que peto Go go Tiramos hasta la puta cocina ¿Ganamos? No, no creo No No pero por poco No sé No sé No sé No sé No sé No sé No creo Esta vez no No, ya salen Venga gente A petar torres Coño A full Y ahí A todos los sitios Ir a donde sea Hay que petar Todo lo que podamos Ya tengo al ángel Iros Ahora el ángel A ver qué tal Me pido el puto ángel Ya está Tomo por culo El ángel El ángel es win El ángel es win Si te tiran a ti todo Y te matan ¿Sabes? Eso sí que es un win Como una puta casa Madre mía Y yo sí que voy Pero on no Voy a un fire Con las dos potis aquí Hiper topado Coño Vayne Esta soberija Qué buena Coño Buf El tema es que No sé Si ganan una team fight Nos petan Corre, corre Anda, corre Vale Yo ya no tengo que farmear más Ahora que me estoy dando cuenta Y luego me pasa lo de siempre Me tiro matando a Cristo A la partida ¿Para qué? Go top Venga gente Venir top Top, top Bueno Petar dragon si queréis Yo como ya voy Full de ítems Me flipo Ya voy Se aproxima el poder de Lopfar El oracle Me lo pillo yo Venga Me van a matar No me jodas Que me quitan el ángel Gente, ayudar Me matan Me van a matar Están todos aquí esperándome Oh, qué cagada Qué cagadón Qué cagadón mío No, 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 no Ya no Que la liamos gente La, la, la La veis hace a todos eh La veis hace a todos Después de mi cagadón Pero el buen cagadón eh Cómo la he cagado gente Vaya tela Bueno, no pasa nada En el global Han salido perdiendo Sabes, es el tema Bueno, es que también me han tirado muchas cosas eh Vayne hija Ah, gana, gana la partida Vayne, con dos cojones Gana Gana tú sola Vamos sergito Os dais cuenta ¿Sabes lo más gracioso de todo? Os dais cuenta que indirectamente Indirectamente hemos ganado por eso Porque me han pillado ya Han venido todos mis compañeros ¿Sabes lo que te quiero decir? Que arte coño El buen ángel también La hostia puta Luego, que quedan dos segundos Go, go Sí, sí Gana, gana, gana Win Un toque, un toque Win Toma, jeje Bien hecho Coño Pues eso Indirectamente ¿Sabes? La presa He sido el cebo Y hemos ganado Cómo se lo han currado mis compis Madre mía Qué partida eh Ha estado tensa gente A mí me ha gustado A mí hemos visto a Lola en acción Partiendo caras Que es una bestia Y poco más Está muy bien, muy bien Nos vemos gente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!